Hola, ¿cómo están? Uno de mis sueños más recurrentes, cuando estoy dormido, quiero decir, es que estoy en la ciudad en que nací, la ciudad del polvo y la niebla, Lima, en el barrio de Miraflores, en una particular avenida de ese barrio, la avenida Pardo, y estoy buscando un edificio y lo busco con desesperación, con ansiedad, porque yo sé, yo estoy seguro, de que en ese edificio tengo no uno, sino dos apartamentos. Soy el dueño de dos apartamentos, pero no recuerdo bien cuál es el edificio, no tengo la dirección exacta, los voy mirando uno a uno y me pregunto, ¿cuál de estos era? ¿En cuál de ellos dejé cerrados mis apartamentos? A veces hablo con los porteros de los edificios y les pregunto, ¿se acuerdan de mí? Yo tenía un departamento o dos acá, serían tan amables de dejarme pasar, me darían las llaves, pero los porteros todos son mis enemigos en esos sueños recurrentes. Los porteros me dicen, no, 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 acá usted no tiene ninguna propiedad, usted no es dueño de nada, no me dejan entrar, no me dejan subir, y yo siento que alguien me ha robado mis apartamentos, que me he olvidado del edificio en el que están, que no tengo las llaves, y que los porteros se han coludido para robarme mis apartamentos. Ese es un sueño que me asalta con bastante frecuencia en las noches. Yo buscando unos apartamentos en Miraflores, Lima, yo seguro de que los he dejado amoblados y muy bien amoblados además, con muebles que llevé desde Washington o desde aquí, desde Miami, pero ¿dónde están? ¿Cuál es el edificio? ¿Cuáles son los pisos? ¿Cuál la dirección? No lo recuerdo. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo ese sueño? Y yo sospecho que ese sueño se desprende de un trauma, de un trauma que me ocurrió en la vida real. En la vida real, hace 15 años, mi ex esposa, en esa misma ciudad, la ciudad del polvo y la niebla, Lima, me pidió que le comprara un apartamento. Llevábamos 10 años divorciados. Llevábamos, por tanto, 10 años sin hacer el amor. En esos 10 años yo había tenido una novia chilena, luego había tenido un novio argentino. O sea, éramos muy formalmente ex esposos. ¿Por qué me pidió ella que comprase un apartamento? Bueno, porque me iba muy bien, porque ganaba mucha plata, porque tenía mucha plata y ella lo sabía o lo sospechaba. Porque yo iba todos los fines de semana religiosamente a esa ciudad, a Lima, a ver a mis hijas que asistían al colegio allá y de paso a grabar un programa de televisión los domingos. A emitirlo en vivo, quiero decir, el franco tirador. Y yo me alojaba en hoteles. En algún momento me alojaba en Miraflores en el Parc Plaza, después en el Golf Los Incas y finalmente en el Hotel Country. Entonces mi esposa vivía en una casa, en un suburbio, al lado de la casa de su madre. La casa de su madre era inmensa y muy bonita, muy elegante, con grandes jardines, con un vivero precioso. Y su madre le había cedido la casa de huéspedes a mi ex esposa. Ella vivía allí con nuestras dos hijas. Y era muy conveniente porque esa casa de huéspedes no solo estaba al lado de su madre y de las empleadas de su madre que adoraban a nuestras hijas, sino que estaba a pocas calles del colegio al que asistían nuestras hijas, un colegio americano. Muy bien. Entonces mi ex esposa realmente no necesitaba mudarse, tenía ya una casa y la casa estaba bien ubicada. Y mis hijas habían pasado allí los primeros, no sé, 15 años de su vida. Pero, bueno, mi ex esposa tanto insistió y de paso ilusionó a nuestras hijas que yo cedí. Ellas eligieron el edificio, no en Miraflores, en San Isidro. Pero no sé por qué en mis sueños traumáticos recurrentes es siempre Miraflores. Es siempre la misma avenida pardo de Miraflores. Y yo acepté comprarles ese apartamento. Era un apartamento bastante grande y bastante caro. costaba un millón de dólares. Nuevo, recién construido. Lo compré y les dije voy a comprar el departamento de arriba para mí y así cuando venga todos los fines de semana no tengo que quedarme en un hotel, en el Hotel Country de San Isidro. vengo y duermo aquí arriba y nos vemos con más frecuencia y con más facilidad. Pero le dije a mi exesposa hay una sola condición no negociable. Yo voy a comprar los dos, el de abajo para ustedes, el de arriba para mí. Pero la condición no negociable es la libertad. Somos amigos, vecinos, pero exesposos. No somos pareja, no somos amantes. Por consiguiente, le dije a mi exesposa si tú abajo quieres estar con quien quieras estar tienes plena libertad por mi parte. Yo no puedo entrometerme en tu libertad ni oponerme a que te acuestes en tu apartamento con quien te dé la gana ni que hagas todas las reuniones que desees siempre y cuando claro la música termine a la una de la mañana. Asimismo, le dije yo en el apartamento de arriba que es mío que lo estoy comprando con mi plata los dos los estoy comprando con mi plata puedo estar con quien quiera ¿de acuerdo? Puedo estar con mi novio argentino si viene desde Buenos Aires puedo estar con una amiga que acabo de conocer en Lima y de la que me estoy enamorando Silvia que está aquí a tres pasos de atrás de la cámara. Esa era la condición. Mi exesposa Sandra la aceptó a regañadientes pero quedó muy claro que cada uno era dueño de su territorio en los registros mi abogado me dijo mejor vamos a inscribir los dos apartamentos a tu nombre ¿no? Y cuando tus hijas que ahora tienen 15 y 13 años sean mayores de edad en pocos años entonces el de abajo si quieres lo inscribimos a nombre de ellas pero así te aseguras de no tener un conflicto con tu exesposa ¿no es cierto? Si lo pones a nombre de tu exesposa y luego ella se casa con otro señor ya tú pierdes absoluto control de esa propiedad que me había costado bastante plata. Bien luego me enamoré de Silvia y ahí comenzó el jaleo porque mi exesposa llevábamos 10 años divorciados que vivía debajo en el primer piso no quería que Silvia entrase a mi apartamento en el segundo piso ni siquiera quería que Silvia pasara por el edificio una noche me hizo un escándalo de celos y me dijo están las cámaras de seguridad ha venido con una mochila seguro quiere tirarme una bomba una granada yo pensé Sandra está enloqueciendo fuimos a las cámaras de seguridad y no era Silvia y obviamente Silvia no pasaba por ahí ni inspeccionaba ni espiaba ni tenía intenciones terroristas ¿no? entonces resulta que mi exesposa en el piso de abajo no me permitía recibir en mi casa en mi apartamento del piso de arriba a mi novia tampoco me permitía recibir a mi novio ¿cuál era su argumento? este es un hogar familiar bueno pero en nuestra familia que es un poco disfuncional que es una familia moderna tienen que caber mis amores mi novia Silvia me he enamorado de ella y mi novio o ex novio que por lo menos me quiero despedir de él que venga a Lima y le doy un abrazo y le explico qué pasó y chao nada no podía entrar Silvia no podría entrar Luis yo no era dueño de la propiedad que había comprado cuando Silvia quedó embarazada y vino a la televisión y lo contó y estábamos ella y yo absolutamente extasiados e ilusionados ya fue fin del mundo ¿no? mi ex esposa quería matarla decía que yo no era el papá hablaba pestes de Silvia envenenaba a nuestras hijas contra Silvia diciéndoles que cosas horribles contra Silvia vale en ese contexto no me quedó más remedio que decirle a mi ex esposa Sandra mira tú no has respetado el pacto de buena vecindad el pacto era el primer piso es tu territorio tú duermes con quien quiera te acuestas con quien quiera el segundo piso es mío es mi propiedad es mi casa y aquí entran quienes yo deseo que entren y entran en mi cama quienes yo invito a mi cama y tú no puedes oponerte a ello pero ella se oponía entonces le dije te tienes que ir tal vez fue una decisión equivocada ¿no? porque cuando le dije te tienes que ir ella no se quería ir entonces escribió una columna en el periódico titulada señora por favor múdese fue una columna feroz no debí escribirla o no debí publicarla debí en fin convencer a mi ex esposa Sandra de que se fuera en términos más cordiales pero no era posible ella quería quedarse con el apartamento del piso uno el suyo y con el mío también que yo me fuera y que le cediera a ella las dos propiedades y me habían costado dos millones y yo decía esto no es justo o sea ella veta a las personas que yo invito a mi casa y ahora yo le tengo que regalar en gratitud mi propiedad a ella para que se quede con los dos pisos le dije te tienes que ir y se fue se llevó todo se llevó todo cuando digo todo se llevó los inodoros se llevó los enchufes todo lo que podía llevarse se llevó las plantas todo el departamento quedó tierra arrasada pero cuál fue el precio que tuve que pagar preservé mis dos propiedades no perdí dos millones yo creo que fue un acto de justicia por la idiotez de mi ex esposa de sucumbir a una crisis de celos y de prohibirme ejercer con libertad mis amores en mi casa en el piso de arriba no esto es un hogar familiar pero entonces en un hogar familiar nadie puede follar yo no había aceptado esa condición yo había puesto una condición muy clara que cada uno se acuesta con quien quiera en su apartamento y ella violentó ese pacto de buena vecindad y yo me sentí traicionado y profundamente decepcionado me pareció que no estaba actuando con inteligencia que no estaba respetando mi amor por Silvia que estaba envenenando la relación con mis hijas y en efecto la envenenó porque se fue y mis hijas no quisieron verme tres años seguidos tres años seguidos no me vieron tres años seguidos yo pagando los colegios después yo pagando las universidades yo mandando plata mes a mes yo comprándoles camionetas en Nueva York yo cumpliendo con todas mis obligaciones financieras todas pero ellas no querían verme tres años seguidos pagué por tanto un precio carísimo en términos del espíritu del alma en términos sentimentales me quedé sin ver a mis hijas tres años por un capricho una locura de celos de mi ex esposa recién en octubre de 2015 cuando nuestra hija Sobe tenía cuatro años y medio mis hijas Camila y Paola consintieron en venir a esta casa en conocer a mi esposa Silvia y en conocer a su hermana Sobe pero esa es una historia que les contaré otro día entonces eso quizá explica los sueños traumáticos recurrentes yo en Miraflores Lima buscando un edificio buscando dos apartamentos que son míos que están muy bien amoblados donde yo alguna vez viví y a los que ya no puedo entrar más creo que ese sueño ese trauma esa herida se desprende del pleito tremendo que tuve con mi ex esposa cuando ella quería quedarse con los dos departamentos y yo no se los entregué y le pedí que se fuera y me quedé con los apartamentos los dos pero sin mis hijas durante tres años gracias